¡Socorro! 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 Hay alguien ahí ¡Socorro! Hola, hola Oiga, yo no sé que va todo esto Por favor, no me haga daño, que tengo familia Tengo mujeres e hijos Por favor, le aviso que soy muy aprensivo Que me mareo enseguida con la sangre ¡Que te calles, joder! Por favor, no me haga daño, que soy el último de mi estirpe Tengo una cura contra el cáncer ¡Estoy embarazado! ¿José Carlos? Le aviso que soy como una pudenta, si me mata va a oler fatal ¿Cómo? ¡Juan Antonio! Pero hombre, ¿qué haces aquí? Pues nada tío, que me han secuestrado, ¿y tú qué tal? Pues currando un poco, que me ha dicho el jefe que bajar aquí A amenazar a un pavo que han secuestrado y me encuentro contigo ¡Que alegría! ¡Que bueno tío! Entonces, ¿te dedicas ahora a amenazar a gente secuestrada? Sí, hay unos sabolines que secuestran a la peña en una furgoneta Y ya lo están aquí, yo bajo, les amenazo, les saco el pin de la tarjeta Y ya, si hace falta, pues llamo a la familia y pido un rescate ¡Que guapo tío! Hostia, entonces el bar este que te montaste no te fue bien, ¿no? Que va tío, era un trabajo muy esclavo Mi mujer siempre me decía que estaba secuestrado por mi trabajo Y claro, me vio la idea Ya, ya, que bien Oye, pues nada, tú a currar tío, que yo no te quiero molestar, ¿eh? Sí, sí, además que hay una cámara de seguridad ahí Y el jefe, si no lo hago bien, pues me echa la bronca Pues nada tío, oye, tú haz lo tuyo, ¿eh? Como si yo no estuviera Oye, ¿qué te parece si luego te quedas un rato y nos tomamos algo? Ah claro, sí, ¿a qué hora sales? Pues depende un poco de ti Si no te pones tonto y me das rápido el pin de las tarjetas Pues en 10 minutos estoy fuera Hostia tío, de puta madre, pues claro, sí, te doy el pin de las tarjetas Pues no, que somos colegas, ¿no? O sea que... Hostia tío, estoy pensando ¿Y si llamamos a mi mujer y le gastamos una broma, no? ¿O qué? ¡Venga va! ¿Te acuerdas cuando éramos chavales y llamábamos ahí a 112 Y decíamos, ¡eh, que me ha explotado el culo, vengan corriendo! Y dábamos una dirección falsa ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, toma tío tío, fíjate el móvil, ¿sabes? Es la primera esa que aparece ahí en la lista Dime cariño Tenemos a su marido secuestrado No llame a la policía o se arrepentirá Podemos hacer esto a las buenas o a las malas Y a las malas no le va a gustar Tiene que ingresar 20.000 euros 40.000 euros 200.000 euros en una cuenta que le voy a madritar ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no tenemos tanto dinero! ¡La broma que has caído! ¡Ay, pringada! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, José Carlos, me tienes hasta las narices con tus brumitas Me has dado un susto de muerte Esta noche duermes en el sofá Oiga, oiga, que sí que tenemos a su marido secuestrado, ¿eh? Sí, sí, tiene que meter el dinero en la cuenta y todo eso Que si no a su marido pues le... Eh, pues, no sé... Oiga... 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 Oiga...